Aquí seguimos y quiero presentaros a la última entrevista del día de hoy, no la menos importante en absoluto, Consuelo Rubio Guerri. Buenas tardes, Consuelo, compañera. Buenas tardes. Muchísimas gracias por darnos este ratito contigo. Yo encantada de participar con vosotros. Oye, Consuelo, tú te aburres mucho, ¿no? Bueno, no demasiado, la verdad. No demasiado, pero bueno. Digo que te aburres porque no sé si es en el aburrimiento, en plena concentración, cuando se te ocurre hacer una prueba de PCR cuantitativo para el coronavirus y encima de coste reducido. Pues básicamente yo creo que es un poco lo que antes hablabas con Santiago. El tema es que un poco me sentía como que estaba un poco desaprovechada, digámoslo así, ¿no? Al final era un poco de sentirme que quería ayudar de alguna manera, pero bueno, por algunas vías no me dejaban porque es verdad que estaba en casa cuando llevo 10 años trabajando en virus, en diagnóstico de virus de ARN. Es verdad que de delfines, o sea, tengo que decir que todo mi background ha sido en mamíferos marinos, pero bueno, al final realmente, si lo piensas, un virus de ARN, me da igual que sea de delfín o de humano. O sea, se comportan igual, el diagnóstico es igual. Por lo tanto, pues cuando salió una convocatoria aquí en la Comunidad Valenciana de la Agencia Valenciana de Innovación, y bueno, dije, pues tenía una idea rondando en la cabeza y dije, pues voy a presentarla. La verdad es que no esperaba que seleccionara mi proyecto, pero bueno, sí les pareció interesante y fue uno de los 41 proyectos seleccionados de los muchísimos que se presentaron, así que la verdad es que muy orgullosa. Yo me siento tremendamente orgulloso de lo que has hecho, pero intentemos explicarle a la población que nos está escuchando ahora mismo, que es exactamente este tipo de prueba que tú has diseñado y que consigue y que no consigue, y para qué sirve y para qué no sirve. Vale, bueno, al final va a ser mucho más fácil en el momento en el que nos encontramos porque es muy fuerte ahora, yo toda mi, bueno, desde hace 10 años hablo de la PCR como si fuera algo normal en mi vida, pero nadie me entendía, exceptuando cuatro personas alrededor, y ahora todo el mundo incorpora la palabra PCR en su vocabulario. Aunque muchos todavía no tienen ni puñetera idea. No tienen mucha idea, pero bueno, la idea es que sí que sabe la gente que la PCR es un test que se usa para saber si estamos eliminando el virus o no, esto básicamente. O sea, esto es como la idea principal de lo que es una PCR. Es una técnica muy sensible y específica, que esto no nos olvidemos, porque no es uno de estos test rápidos que se dicen, sino es un test que es muy sensible y muy específico, que lo que hace es detectar el ARN del virus. Porque, bueno, hay virus ARN, virus ADN, el coronavirus es un virus ARN. Entonces, lo que detecta es este ARN. Entonces, si tú lo estás eliminando, en estas PCR sales positivo. Si no lo estás eliminando, pues sale negativo. Entonces, realmente, el problema que ha habido en esta gran pandemia, y se ha hablado un montón, es que se están haciendo las pruebas adecuadas, se están haciendo el número de pruebas adecuadas. Obviamente, la parte económica es una importante, porque obviamente esto, pues sí, entonces, básicamente, ahora mismo, ahí se están haciendo estas PCRs, que además de ser sensibles y específicas, suelen ser bastante caras. Porque para que sea sensible, para que sea muy sensible, se utilizan una cosa que se llaman unas sondas, ¿vale? Que son unas, bueno, pues son como unas zonas complementarias, digamos, al ARN de este virus, más o menos, aunque estoy utilizando algunos términos un poco específicos, pero que digamos que son muy caros, porque lo que hacen es diseñárnoslo para cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces, yo el ejemplo que voy a poner es muy fácil, porque probablemente todo el mundo lo vaya a entender, y además, estando en primavera, todo el mundo lo va a entender, porque voy a hablar de las vacunas de los alérgicos. Las vacunas de los alérgicos, mira, pues hay de dos tipos, las que son muy comerciales y son más baratas, porque es la del polen, y que simplemente, pues, tú pides, te da la alergóloga una del polen. Es cara, pero no te la diseñan para ti, sino que es igual tu vacuna que la del otro del polen que la del otro. ¿Qué ocurre cuando tienes alergias a muchas cosas? Que te hacen tu vacuna para ti, que es para la alergia del polen, la de los perros, la de tal, y entonces te la diseñan para ti y te la hacen para ti, y es súper cara. Pues esto es lo mismo. Digamos que las que se están utilizando hasta ahora en las PCR son unas sondas que diseñan para cada uno de ellos, y yo, en la que he diseñado yo, lo que hago es comprar unas que sirven para muchas cosas, y que son, como digo, es de una biblioteca que se llaman sondas 1, 2, 3, tienes que ver si en tu zona que tú quieres amplificar, en tu zona del gen del coronavirus, me servía alguna, y vi que me servían dos sondas. Por lo que dije, perfecto, si me sirven y son comerciales y cuestan la mitad de lo que cuestan las normales, obviamente estoy reduciendo el coste alrededor de un 50% de lo que cuesta en los hospitales y en los laboratorios, y es esto básicamente lo que presenté. ¡Qué barbaridad! O sea, más o menos, ¿qué sensibilidad o qué capacidad de diagnóstico tendrían estas? A ver, la sensibilidad al utilizar estas dos sondas, realmente esperamos que sea muy alta. Normalmente trabajamos para que una PCR sea fiable, e intentamos siempre que tenga alrededor de un 99% de sensibilidad. Espera, espera, espera. Algunos van a pensar que estamos hablando de un programa de motociclismo, la sonda PCR. Claro. Suena a la onda NSR. A la onda total, pues igual, pues sí, esperamos un 99% de sensibilidad. Consuelo, mi amor, espérate un momentito. Eres como una onda, una Ducati. Sí, lo siento. No, no, me encanta, no, me encanta, me encanta, me encanta. Escúchame, estás diciéndome que lo que tú, pero ¿es posible hacerlo ya? Sí, o sea, nada, en un principio, como nos han concedido el proyecto, estamos esperando que salga la resolución final, que esperamos que salga el lunes y nos vamos a poner a trabajar ya. O sea, o sea que... Pero os vais a poner a fabricar PCR. Claro, digamos que fabricarla y para ponerla, para, digamos, ponerla a punto cuanto antes, para que, bueno, de hecho en la Agencia Valenciana de Innovación la idea es, nos han dado este dinero para que la intentamos hacerla cuanto antes. Y, de hecho, si todo va bien, ponerla a punto en los hospitales. Pues supongo que empezaremos en la Comunidad Valenciana, pero bueno, si va bien, pues podemos llevarlo a toda España, obviamente. Y que la conduzca Mar Marque. Así que, bueno... Y una cosa de lo que estuvimos, de lo que hemos estado hablando con Santiago, que, por cierto, no te quiere nada. O sea, todo lo contrario, ya lo sabes. Sí, sí. Y, compañera, si no se hacen pruebas, estamos jugando un poquito al pim pam pum, ¿no? Es que el problema que tenemos es que, como bien ha dicho Santiago, la gente se piensa que las vacunas van a llegar cuanto antes, pero la realidad es que el proceso de las vacunas es muy largo y ni siquiera sabemos si va a haber alguna que vaya a funcionar. Y la realidad es que, mientras tanto, la única manera de combatir esta pandemia es sabiendo la situación real de infectados. Y la única manera, sabiendo que tres de cada cuatro son asintomáticos, es realizando PCR. No te queda otra. Me da igual que tengas IgM, IgG, la realidad es que si tú te quieres incorporar a tu trabajo y tú puedes no tener síntomas, pero si tú infectas, al final vas y estás eliminando el virus e infectas a los de tu trabajo y estos a otros, volveremos a una siguiente oleada mucho más rápido de lo que pensamos. Entonces, al final hay que hacer realmente test masivos. En Corea, vamos, en Surcorea has funcionado muy bien porque básicamente se han dedicado a hacer como si fueran ITVs, pero todo el mundo que quería hacerse prueba pasaba por allí y en dos días les daba los resultados. De esa manera han hecho muchísimos test y es la manera de saber la situación real, porque es que si no, no sabemos. O sea, si al final solo lo haces a los que van a la UCI o los que son, pues al final no sabes realmente cuánta población está eliminando el virus, que al final son los que son un peligro. O sea, que al final, y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, pues no sabemos aún muy bien por qué, pero bueno, este virus no afecta igual a todo el mundo. Sabemos que la carga viral es una de las cosas. Pero dos personas de la misma edad que también parecía que tienen la misma condición física, de salud y tal, pues a uno le afecta más que a otro, porque no lo sabemos. Entonces, como sigue habiendo tantísimo desconocimiento, la única manera de saber cuál es la situación real del virus y por lo tanto poder combatirla es hacer muchísimas PCRs y saber realmente quién está eliminando el virus y quién no. Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso creo que es tan importante. Consuelo, a mí nunca me ha gustado hablar de dinero, porque es muy feo. No, pero... Pero, ¿qué coste real podría tener un test de los que tú has diseñado? Pues ahora está alrededor de unos 12 euros por muestra, más o menos, y pues a mí me... o sea, yo he calculado que saldría como unos 6, 5, 6 euros. ¿Cómo ol? Claro, entonces saldría muchísimo más barato. ¿A 6 pavos? Sí, sí. Obviamente el coste... o sea, es verdad que luego en los laboratorios externos cuando... pero estoy hablando pues en un hospital, ¿cuánto es el coste real? Teniendo en cuenta... a ver, obviamente yo reduzco el coste en la parte de la amplificación, obviamente la extracción de arreños. O sea, hay partes que van a costar el mismo dinero, o sea, lo que reduce el coste es en la última parte, pero bueno, es la parte como más cara, porque como digo, las sondas al final que digamos... Sí, porque tiene fluorescencia, bueno, algunas cosas un poco más técnicas, pero digamos que es la parte más cara de la técnica. Entonces, pues bueno, al final pues... pues bueno, creo que si va bien, que espero que todo vaya bien. A ver, al final esta... yo... esta idea no es que me haya surgido de la nada. Yo esta... o sea, esta misma técnica la... Tú llevas un rato haciendo... Ya, no, pero fue además mi primer artículo de la tesis que... que bueno, yo la hice en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Veterinaria, con José Manuel Sánchez Vizcaíno, que bueno, como bien ha dicho Santiago, fue la persona que... entre las que estuvo para combatir la peste porcina africana sin vacuna. Entonces, bueno, pues se había puesto a punto justo esta técnica para peste porcina africana, y yo había empezado la tesis y estaba con... bueno, un virus ARN que mata... bueno, ya ha matado a miles de delfines en todo el mundo y no conseguía tener una técnica lo suficientemente sensible y barata, porque al final dinero para delfines no nos dan absolutamente nada. Si no hay casi dinero para hacer peces... Claro, pues imagínate, pues imagínate. Y entonces la puse a punto y funcionó muy bien. Entonces al final pensé, jolín, al final tenía el mismo problema con el tema de morbidivirus, es que es un otro virus, o sea, me da igual que esté, pues afecte a humanos, pero realmente es lo mismo. Y por eso creo que es importante, pues eso, que al final los veterinarios parece como que, bueno, solamente nos dedicamos a, bueno, pues eso, delfines, pero es que al final es verdad que nuestro conocimiento es exactamente el mismo que podría tener un biotecnólogo o un biólogo o un médico. Y ahora mismo cualquier persona de la sociedad, porque todos han aprendido ya lo que es ARN, PCR, ICG... Ahora ya como todo el mundo habla de PCR, ya no... Hombre, morbidivirus. Pero bueno, que sí que creo que quiero ponerlo en valor, ¿no? Que al final en cada una de las fases, ya, o sea, desde el comité de expertos en la parte de epidemiología, como también en la parte de laboratorio, o sea, no nos olvidemos que, bueno, de hecho, en todas las empresas farmacéuticas que están, que tenemos tantísimas de veterinaria, diseñan vacunas todos los días y que tenemos muchísimos conocimientos en esta parte, porque de hecho las enfermedades infecciosas es una parte súper importante en veterinaria. Entonces al final tenemos un conocimiento bastante amplio. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que agradezco que me hayan dado la oportunidad y que hayan podido financiar este proyecto y, bueno, pues mira, pongo un valor más. Yo lo que deseo es que cuanto antes las cosas que sean buenas para la sociedad en esta pandemia se pongan a funcionar sin dilación, porque la dilación de un día supone que seguramente, aunque baje el número de muertos, un día más son más muertos y otro día más son más muertos. Con lo cual, cuanto antes pongamos a funcionar las cosas buenas, bonitas, baratas y con sabiduría y ciencia, mejor. Yo lo único que puedo darte es las gracias, Consuelo, que nos vayas informando, esta es tu casita. Muchísimas gracias. Consuelo, todos te están dando las gracias y te dicen, ole, ole esa polvorilla. Es que soy muy valenciana, entonces como me han dejado este año sin fallas, pues la energía sale así, el caloret faller. Totalmente el caloret. Así que, pues muchísimas gracias. Consuelo Rubio, gracias a ti, gracias por tu cabeza, tu corazón y tu ciencia. Nos vas contando, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias a vosotros. Abrazote, adiós a vos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.